¿Es España el segundo país con más desaparecidos, como dice la señora Calvo? Bueno, vamos a ver. Esto es un ejemplo de mentira monstruosa y fácil de descubrir, ¿no? La de las fosas. Según dicen, hay 2.000 fosas con los restos de 150.000 personas, otros dicen 115.000, da igual. Esto daría un promedio de 75 restos por fosa. Pues bien, llevan 21 años metidos en el negocio y han exhumado, según sus datos, unas 480 fosas. De acuerdo con el promedio, el número total de restos encontrados debía ascender a unos 39.000. Pero la realidad es que se trata de unos 2.000 o 3.000. O sea, casi todas las fosas tienen 2, 5, raramente 20 o algunos más. Y se trata tanto de personas fusiladas por uno u otro bando, como de combatientes enterrados rápidamente en la batalla para evitar epidemias, ¿no? Sabemos que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo siempre que se investigue y se debata, que es precisamente lo que quieren impedir estos canallas, que vengo diciendo que o van ellos a la cárcel o convierten a España en una cárcel. A mí me extraña que no esté todos los historiadores, toda la universidad, todas las personas con sentido de la democracia protestando contra esta gentuza, que ahora está además con otra cosa todavía más grave, que es lo de los indultos. Indultos a unos golpistas recalcitrantes y abiertos por parte de otros golpistas que además quieren hacer cómplice al rey, con lo cual hundirían la monarquía, que es uno de sus objetivos. Pero bueno, esto otro también tiene todo que ver, está todo muy relacionado.